Eso es que el zurdo es bastante atrevido, atrevido porque ni siquiera del rap ha aprendido, aprendido Yo te enseño todo el abecedario, tú sabes que mi conocimiento se va adquiriendo a diario Por eso yo lo hago con mi rap, todo te va a matar, pa' que tú veas como dicen de mi tagadá, sacadá Yo te voy a desaparecer, tú sabes que en este pana tú no te puedes estremecer Oye tranquilo pana, yo lo hago aquí re bien, tranquilo que el zurdo en esto de seguro va a subir Oye tranquilo, en esto conmigo nos van a elbir Y tú se ve que en este pana tú no puedes contra mí, te voy a desaparecer Yo soy un mago, cae en esto de seguro, no te coge de salgo Pero entro yo rapeando y tomo al instante, si le enseño mi aprendizaje a los principiantes Tranquilo, llego rapeando, yo llego, soy de bastante, porque cuando llego les muestro lo que es tener el arte Compacto, en par de versos, solo una palabra, ellos se quedan boquiabiertos al escuchar toda la blabla Porque no son personajes que solo dan visajes, cada vez que yo entro rapeando En una pista macabra que se abra, la puerta que llevo la letra Verdadera que se sienta, mi letra sincera, se hacen el estilo y el flow de humo Guau, 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 guau Con tu rima incerta yo tengo la predilecta, por eso yo aquí voy a tirar la boca concreta Para que tú veas que no tengo ranada en la libreta, porque yo improvisando yo tengo la imaginación abierta Mira, aquí yo lo mato con el suspiro, la rima se acabó, pero Ernesto no aniquilo La rima está acabando, la cabra me filmó con los parceros grabando en Popachor Hei, 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 hei